Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a analizar los mejores o las mejores partes del MVP de Perú Sí, ya analizamos a Papo, analizamos a Gassir y ahora vamos a analizar a nuestro amigo, si no estoy mal, Jace Vamos a ver Dos, 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 uno Es que me da Perdona, no quiero de nuevo Yo me elevo, no pido relevo Exactamente, pero pongamos la pantalla, porque sin pantalla no quieren ver mi cara, ustedes lo que quieren ver es a Gassir No quiero de nuevo, yo me elevo, no pido relevo, se escuchan que para mí esto es un juego Yo me levanto, que encima hay de nuevo, aquí en suelo, Trujillano Sé que los fusilamos, como un sushi, los almorzamos Ey, Uzi, le disparamos Uzi, me miran desde a Mitsubishi nomás Yo los estoy esperando, soy Gishis o As Capichi nomás, si quieres te lo digo, que en otro idioma yo doy más que esos rappers Ey, hermano, voy en el combate, estoy en Huanchaco, en un yate Yo cuento después, cómo está la gente, en qué hora es, no me acuerdo, pero si lo pienso, que hasta me de estrés Me convenzo de lo que es, nuevo que el peón, este en ajedrez Soy el campeón, ¿acaso no ves? Lo pesco de nuevo, me voy para el muelle y soy como un pez en el agua No me estresa nada, hermano, yo los pico con el tiempo como una malagua Mejor ya no retrocedo más, hermano, mano, mano, pero presta mis madagos porque creo que va a llover Y llover a la gente me da placer Y por esas razones que pueden entender que estoy cumpliendo mis sueños y eso me da el poder De representarnos, dame una mafia, que yo los cocino después Como tanto, lo estoy acomodando, estoy cómodo, con el micrófono en la mano ando Ey, estoy soltando Mano, yo tengo un rival o dos o rival dos Escucha como salgo, ey, le gano con la cintra atrás, Cristiano Ronaldo Bien, cogió el beat bastante bien Siento que si le vamos a poner un pero a Jace Porque rapea increíble, coge el tono del beat Ya vamos de los MVPs, ya vamos dos de tres Y nos hemos dado cuenta que lo que tienen en común Una de las cosas que tienen en común, los tres Una es, pues, es que Gazir es un caso aparte porque es demasiado ingenioso Demasiado creativo, obviamente sorprende mucho Al sorprender mucho, pues suma mucho Pero lo que es Papo y Jace Los dos tienen en común que son bastante musicales Y que cogen la tonalidad del beat Y que siempre van a tempo del beat O sea, no se salen Siempre cogen bien los beats Esas ya somos dos razoncitas, ¿sí? Porque es importante la música Y se lo damos en tres Dos Uno Yo divido en siete tu personalidad Yo gano por pinta nomás Yo daño tus lunares en la realidad Y que te ganes son cosas Bye bye tu reloj, vida No se lo van a olvidar El quincito es el mejor que ha venido a este lugar Y este me dice que él me enseñó y que es el mejor del mundo Ni tú me enseñaste, ni yo te enseñé Kian, aprendimos juntos Ya ves como no me lo puedes decir El jaycito nunca te va a mentir Yo te muestro, eres un arlequil Que yo estoy aquí solo por marketing Tú estás solo hasta en San Valentín Yo te golpeo, soy Karate Kid Cuando tú te quedas en Sainer's Kid Es el Sainer King Como Banderskills, como Vanderbamba en mi esquil Cucha mano que yo te meto mil Soy peor puta con cara de Gil Y dice que anda de temas malitos Tú sabes que sabes que te ha dado frutos Pobrecito me critica ¿Y ahora quién se escribe el minuto? ¡Sigue Jace! Ni una rima salió sospechosa Y ellas son buenas, soy Mario Vargas Llosa En el escenario varias prosas Yo soy legendario contra la anaconda Te tiro la bondad No me ganas ni aquí ni en cualquier ronda ¡Sigue! Sabe que me gusta mucho de Jace Que se vive mucho la música Entonces va Se la va gozando Y va bailando y va dando giros Eso me gusta mucho Y creo que ese es su plus Su fuerte Siento que la debilidad de Jace Es que al ir vagando tanto en sonidos Muchas veces Tiende a perder La línea argumental del beat Pero bueno Igual es buenísimo Y creo que por eso es que No le va tan bien en las internacionales Porque pierde ese feeling Pero saliendo de esa cosita Es increíble Increíble Y lo único Que la voz es un poco nasal Pero bueno Esa es la que hay No puede hacer nada Y habrá al que le gusta Y al que no le gusta A mí personalmente No me disgusta Pero probablemente Si me tocase mezclarla Le bajaría un K Para bajar un poco la nasalidad Ahí En un K Para que no suene tan nasal Y le subiría un poco al cuerpo Al cuerpo de la voz Para darle más contundencia a la voz Si me tocase mezclarlo Pero bueno Ojalá algún día Pueda mezclarlos a ellos ¡No! ¡No! Política es oro macizo Yo no soy la política ¿Tú qué serías acuña? Ni siquiera con lápiz por estudio Se hacen suciao las uñas ¡Yes! ¡Eh! Nunca agarraste ni una tiza No vi en ti sabiduría Al final pierdes solo en quizas ¡Yes! Eres la política ¿Por qué? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué? Porque llegas a tu lugar Solo robando ¿Qué estás dando? Yo soy Rivaldo Tú un rival Dominado por Juan Carlos ¡Yes! Eres la política Pero en el escenario pecas Porque yo soy el presidente Tu marioneta ¡Última! ¡Ejá! Escúchalo Mano arriba de Trujillo Tú buscalo ¡Arriba! ¡Eh! Vierte en la lírica siempre Le gano de cualquier manera Hasta políticamente ¡Sí! Políticamente ¡Sí! Yo te demuestro que tú no te necesitas La mierda que yo te muestro Manito no la aplicas Yo soy como un yarado Parados Tú solo un magícar Escucha la mierda Que yo tengo mano Te salpica No te doy las gracias Porque no la necesitas Creíste que ganaste Pero perdiste La magia no se califica ¡Sí! Efecto David No eres correcto en el beat Es un desperfecto Perfecto mi kill Mira como lo conecto Detengo mi skill ¡Ah! Yo no sorprendo Si prendo el Nintendo Porque a este rapper Le hago switch ¡Sí! Yo lo sorprendo Lo veo calato Porque es una bitch ¡Sí! 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 Mano no saca cosecha No hables de esto cada Quiero que hagas esto Cada fecha ¡Sí! 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 No solamente cuando yo Demuestre que gano la mecha ¡Sí! No demuestres el nivel Solo con tu papá a la derecha ¡Ultima guía! ¡Sí! Lo que te gusta Bumba ¡Sí! ¡Ultima guía! Lo que le gusta Bumba La multitud ve tu tumba ¡Yes! Yo soy ultra tumba Pregunta absurda La que me hace Mano porque te masturda Yo soy como César Cueto Tengo más zurda ¡Uh! ¡Eh! Tú sabes el Kama Sutra Yo te reparto tu Muy rico Quiero ver eso otra vez Otra vez ¡Echa! ¡Ultima guía! ¡Sí! Lo que te gusta Bumba ¡Sí! ¡Ultima guía! Lo que le gusta Bumba La multitud ve tu tumba ¡Sí! Yo soy ultra tumba Pregunta absurda La que me hace Mano porque te masturda Yo soy como César Cueto Tengo más zurda ¡Uh! ¡Eh! Tú sabes el Kama Sutra Yo te reparto tu track ¡Escucha! ¡Sí! Te estoy repartiendo rap En la lucha Vete pa' One Chaco Te machaco Y te doy trucha ¡Ajá! ¡Eh! No es personal Pero escucha ¡Sí! Prima persona Le tiras mucha ¡Sí! ¡Eh! No me importa Si te desembucha ¿Cuánto frital practicabas En la ducha? ¡Sí! ¡Sí! Yo no soy la revolución Soy la evolución Yo llevo fusión Cuando entrego mi don ¡Esto sabes que es Metrofusión! Es una bestia este man Es de los pocos Que he visto Que en un Easy On Hard Empieza a tirar Le tiras mucha ¡Eh! No me importa Si te desembucha ¿Cuánto frital practicabas En la ducha? ¡Sí! Yo no soy la revolución Soy la evolución Yo llevo fusión Cuando entrego mi don ¡Esto sabes que es Metrofusión! ¡Ey! No sabes nada Ni de producción ¡Ey! ¡Eres una reproducción! Bueno Ya empiezo función Si es que entro en el proceso Tunción De los enfermos En mi función De soporte alterno Yo saqué 20 Y tú te atacaste 0 En el examen Yo sé Te marinera Porque estoy en el desafío Y afío a esta frontera Porque yo estoy el lío Mano baila marinera Tu pecho estará más frío Que un pingüino marimera ¡Manos en el aire! ¡Manos en el aire! Se dio mucha garra En serio Es el primer O sea Cada palabra Iba tirando un flow Conectando A mí lo que me parece raro Es que los temas De Jace No juega tanto Con la voz Como que quiere cantar Mucho Pero no sé Como que le falta producción Creo que lo que le falta A Jace Tal vez es un superproductor Es un puente colgante O un colgante haciendo puentes ¡Yeah! Colgante de repente Yo voy adelante Tú colgate solo de tu mente ¡Sigue! Eso que prepara las rimas Es evidente Qué mala pasará Castañeda Si en rimas puente ¡Ja, ja, ja, ja! La concha de su madre Tienes la cara Y las ronchas de tu padre Pero no importa hermano ¿Por qué no me pones pare? Yo piso los puentes Tú solo pisas los cables ¡Sigue! Estamos en 3, 3, 2, 1 ¡Let's go! Arrancamos Estamos mostramos Los tramos épicos Trastornamos Somos los amos magnéticos Tú solo te enfocas En lo estético y superficial En lo banal Y en lo más patético ¡Yes! No ves lo que yo veo Y no te hablo solo de vista Como sentido Sino que no has sentido El freestyle como lo vivo Así que no te creas artista Si no tienes ni chispa Ni sonido ¡Ah! El mismo man se ríe Porque sabe que la rompió ¡Uff! Te enfocas en lo estético Y su Trastornamos Somos los amos magnéticos Tú solo te enfocas En lo estético y superficial En lo banal Y en lo más patético ¡Yes! No ves lo que yo veo Y no te hablo solo de vista Como sentido Sino que no has sentido El freestyle como lo vivo Así que no te creas artista Si no tienes ni chispa Ni sonido ¡Uh! Este combate se terminó Traje mi mensaje Porque ya generó Él me está escuchando Es un mensaje de voz Pero para tus orejas Soy un masaje veloz ¡Estás acapao! Loco, ¿qué ha pasado? Ya has topado con el J.Prime Mi freestyle ya está acabado Está desahuciado Desolado Toco desolado Luego paso por Ray Te dejo retirado ¡Sí! Me dicen Chepi De sol a do Póngale cuidado a esta Eso está usando la escala Póngale Toco desolado Luego Ese Desolado ¿Sí? De sol A do Tenemos la nota sol Si vieran Aquí tengo un teclado Yo como voy tocando Tenemos la letra La nota sol La O sea Sa y do ¿Listo? Entonces estamos jugando ahí Luego paso por Ray Te dejo retirado ¡Sigue! Sol Claro porque Está en el sol En el do Y la que sigue el do Sigue el re Y entonces deja Re Tirado Al do O sea Reti Do ¿Sí? No sé si el mal lo pensó así Pero si lo pensó así ¡Qué bononea! O sea Muy bestia Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dame play Me dicen Chepi Bola Chepi Que he ganado No vas a entender los trucos Pero es que perdí el flow De cómo íbamos Está desahuciado Desolado Tocó desolado Luego paso por Ray Te dejo retirado ¡Sigue! Me dicen Chepi Bola Chepi Que he ganado No vas a entender los trucos De este mago Sin esto Te arrepiento Cuando ves lo que hago Rappear como Jay Sería tu logro Desbloqueado ¡Sigue! Si quieres Intenta ver cómo fluyo Que soy una tormenta De murmullos Date cuenta Que yo te destruyo Soy un ala delta Pero del tamaño Delta o anti-zul ¡Una más Juan Carlos! ¡Una más Juan Carlos! ¡De la panca van a sacarlo! ¡Sí! ¿Qué es lo que está pasando? Ya había terminado Y no quería terminarlo ¡Por qué quiero todo con la mano Sin el aire! ¡Uf! 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 ¡Refa! Ya Fan number one De Jay's Number one Yo creo que a todos los que nos gusta la música Y el rap Real Que aprendimos Escuchando Freestyle En los 90 2000 Principios 2001 2002 Que ya estamos viejitos Que ya mire Tenemos familia Nos gusta mucho ver a los Freestyleers jugando con Flow Y lo que me gusta de Jay's es que juega mucho con Flow Demasiado impacta Tiene la tonalidad Tiene el ritmo No lo ve salirse del tiempo O sea Se nota que tiene una escuela musical Y no fuerza tanto la voz Siento que lo que le juega a la pasada es el argumento Y pues No se puede hacer perfecto Pero aún así es increíble De Jay's Increíble De los tres que hemos visto Me gustó muchísimo Creo que es el que más me ha gustado Aunque Papo también O sea Ahí no sabría decirme Si por Papo O por Jay's No sé Pero bueno Ahí vamos con los MVPs Me están gustando mucho Espero el video les haya gustado Si llegaron hasta aquí Escuchar Y les importó mi idea Un likecito Un likecito No pierden nada Y si se suscriben Más bacano Adiós 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 Adiós